Por aparte, como le informamos antes de irnos a la pausa comercial, más de 250 inversionistas, 100 proyectos de crecimiento económico, 26 delegaciones internacionales. Por supuesto, estamos hablando del Investment Summit, que fue inaugurado por el binomio presidencial. El presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti fueron los encargados de cortar la cinta de inauguración. Entre los invitados a la apertura sobresalen en más de 250 inversionistas, 260 asistentes internacionales capitalistas y la presencia de representantes de 26 delegaciones internacionales, donde sobresale la presencia de la primera dama de Colombia, María Clemencia Rodríguez de Santos, y el expresidente de Chile, Eduardo Frey. Las primeras palabras de bienvenida fueron de Andrés Castillo, presidente de la Cámara de Industria, Especialmente, doy la bienvenida a los inversionistas que han mostrado interés en continuar invirtiendo en Guatemala, así como a aquellos que vienen a conocer las oportunidades que podemos ofrecerles. No cabe duda que para garantizar el éxito en este tipo de eventos, es indispensable la unión de esfuerzos entre el sector privado y el sector público, en la búsqueda de fortalecer las inversiones nacionales y atraer inversión extranjera. Inversiones generadoras de empleo formal, de crecimiento económico y de mayor y mejor prosperidad. En ese sentido, tenemos claro que esa es la prioridad para el gobierno de Guatemala, para el sector productivo del país y para miles de emprendedores nacionales e internacionales que cada día trabajan por hacer realidad ese importante objetivo. Seguidamente, el ministro de Economía y también copresidente del comité organizador del evento, ofreció unas palabras a los asistentes, donde hizo un recuento de las acciones del actual gobierno en materia de inversión, crecimiento económico, desarrollo rural y social, en donde resaltó que somos la economía más fuerte de la región. Señoras y señores, hemos pasado revista de lo que hemos hecho, porque es necesario mirar atrás, ya que este ejercicio nos permite y nos da la fuerza para podernos dirigir al futuro. Y en el futuro de Guatemala están ustedes, porque la política de gobierno no tendría sentido si no permite mayor contribución del sector privado en la creación de riqueza y en la generación de empleo. Sepan que nuestra decisión es tener las mejores relaciones económicas y comerciales. Les puedo asegurar que pueden confiar en Guatemala como destino de inversión. El presidente hizo referencia a los grandes retos del país, principalmente en las áreas rurales, señalando que las poblaciones en el interior tienen que comprender que al incrementarse la inversión en el país, habrá más oportunidad de crecer como nación y de esta manera generar más fuentes de empleo. Y esa es la lucha que estamos haciendo. Por eso ese pacto por la competitividad, el crecimiento y el desarrollo económico, lo vamos a seguir impulsando. Pasa por el desarrollo rural, pasa por las inversiones privadas en las áreas rurales, donde a veces encontramos oposición, pero que el gobierno tiene que seguir jugando su papel para convencer a los guatemaltecos que viven en esas áreas que es la forma de tener la oportunidad de empleo dignos, de crecer y de desarrollarse. Y esa es una muestra y un ejemplo de que aquí los guatemaltecos, si trabajamos juntos, si nos esforzamos, si nos comprometemos, si damos más, un paso más allá de lo que nos parece que ya llegamos al límite, estoy seguro que vamos a hacer una Guatemala grande. Y ese cambio viene también con las inversiones. Ese cambio viene también con generar oportunidades de empleo. Ese cambio viene con una Guatemala segura, pero una Guatemala próspera, que es lo que estamos buscando.